Le dije al cielo que te fuiste y empezo a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tu con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para hacer de nuevo eso que siempre fui Ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele por el tiempo para de ida y para su ruta de regreso Ya que le borraste mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón y si pudiera hacer algo diferente Lo he visto todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de esto fue un propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos a veces por viento Quiero saber si te gané lo mismo que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos a veces por viento Quiero saber si te gané lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Eso siempre pasan los años y que en cualquier momento se hagas una foto en los brazos No me extraño Eso siempre sale daño cuando sea otro edificante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Y lo único que quiero que tú sepas es que yo no puedo rehacer la vida Y ahora si recuerdas el primer día que te hicimos Y si lo recuerdas y me siento me reauncia Y si lo recuerdas y no quiero decirte que no soy perdido Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día no soy yo Yo sé que dentro se te muere el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos a veces por viento Quiero saber si te gané lo mismo que a mí Perdóname por no decirte que no soy perfecto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos a veces por viento Quiero saber si te gané lo mismo que a mí Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos a veces por viento Dice DJ Dani Cárcamo